Tengo atacado un corazón en el tornillo Que me recuerda la locura del cariño Por más que trato de olvidarte Me enamoro más de ti Solo sé que pienso en ti cada instante Solo sé que necesito encontrarte Sentirte cerca y abrazarte Como la primera vez Seguí mi amor sin condición, de nada me arrepiento Tú fuiste mi primer amor, por ti perdí el miedo Siempre te amaré, una y otra vez, en un siglo eterno Tú fuiste mi primer amor, y mi mejor momento Paso las noches llorando mi destino, le ruego al cielo, te pongo en mi camino Porque sin ti me llueven los recuerdos, y te necesito más Pero hay un ángel que me cuida mientras vivo, y en mis sueños me repito al oído La distancia no está lejana, y algún día volverás Seguí mi amor sin condición, de nada me arrepiento Tú fuiste mi primer amor, por ti perdí el miedo Siempre te amaré, una y otra vez, en un siglo eterno Tú fuiste mi primer amor, y mi mejor momento Hasta la vida, hasta la vida, hasta la vida Sé que la vida va a ser del infante, que nada queda para siempre Y como recordarte, no es bastante, quiero que estés siempre presente Perdí mi amor sin condición, de nada me arrepiento Tú fuiste mi primer amor, por si perdí el miedo Siempre te amaré, una y otra vez, en un siglo eterno Tú fuiste mi primer amor, y mi mejor momento Perdí mi amor sin condición, de nada me arrepiento Tú fuiste mi primer amor, por si perdí el miedo Siempre te amaré, una y otra vez, en un siglo eterno Tú fuiste mi primer amor, y mi mejor momento